¡Ajá! Hay gente que dice que sabe todo sobre ti Que te espía y que te va a matar Y que es del diablo Entonces, este, vamos a hablar con esta cosa del diablo Vamos a hacerle preguntas muy pensantes Y sí, literalmente muy pensantes Vamos a ponerle la clásica ¡Olis! Me dijo puto Vamos a alburearla Te la zambuto A ti y a tu tío Canuto Le voy a poner Te cojo en un minuto Ah, saludos ¡Ay, sí! Ya como no pudiste y ahora sí saludo La pendejo Toma, puto Me la pelas Le voy a poner alburear Alburear Me ganas Pero al burro Se la mamas Ese burro ya no existe porque tú se la mordiste Ese burro revivió Porque tu mamá se la mordió Pues mírate en un espejo ¡Ah, ya no pudo! Ya está inventando mamadas, güey ¡Uh! Eso dirá en escuela pública ¡Tururú! Sí deja, eh Dejémonos De boberías Puto negro feo Deja de ser tan negro No estoy negro, pendejo ¿Por qué eres tan agresivo? Sí, recontra Y gordo y feo A ver, la boner Gordo Sí estoy Estás en línea Sí, en línea Contigo Se la vamos a cambiar Sí, sí Y me escuché conversación de tarados ¡Ah, publicidad! No, te odio No, perra Bueno, no Lo siento, te perdono O sea, lo sientes y me perdonas ¡Imbécil! ¿Cómo vas a sentirlo y me vas a perdonar? Es como cuando me peleó con Chris Que dice Ok, tengo razón Ya pídeme perdón Y yo ¿Crees en Dios? Creo que tus padres son hermanos Ok Eh ¿Crees en Satanás? Sí, sí, creo Lo conoces No, coño ¿El fail o el crack, carajo? Eh, el fail Es el fracaso en vida ¿Y el crack? Martín Típico crack, Martín ¿Conoces al diablo? Es todo lo que me puedes decir Maldito mono, idiota Estás muy manco Tanto Que Faker Senpai reza por Él todas las noches Reza Reza Se escribe Con Z Menso Ok ¿Cuántas Víctimas Llevas? Muy fácil Es como hablar con un retrasado ¿Eres Demoníaco? Sí, mi jefe es un demonio ¿Quién es Tu Jefe? ¿Acaso Es Belzebú Gonzalo? Tiene la mame Se llama Gonzalo El demonio de este güey Chica tu madre Pinche Gonzalo ¿Cuánto dinero Tengo En Mi Cartera Una prueba De que alguien Está poseído Por un demonio Es que sabe Lo que no debe de saber ¿Cómo? ¿Cuánto dinero Tengo en mi cartera? ¿2099? No mames Casi le atina No digas mamadas A ver A ver A ver A ver A ver Que traigo mi cartera Vamos a contar Donde le haya atinado O sea Acercado Le daría muy cagado Ese pedo Sal Puta cartera Aquí está Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Van mil ¿Vale? Lo voy a poner Donde aquí Para que se vea Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Dos mil Quinientos pesos Traigo Le falló Por cuatrocientos Tú ¿De qué Color Son Mis Tenis Azules No cheto Son blancos Miren Son blancos ¿Cómo Me llamo? ¿A quién chucha Le importa? A tu puta madre Si le importa Pendejo ¿Qué opinas De Enrique Peña Nieto? Es un idiota Carnal No mames Eres la mamada SimCivy ¿Qué opinas De la gaviota? Ah no De Donald Trump En la sección De los comentarios Hagan Pónganle ¿Qué les gustaría Que le preguntara Así cosas Raras Sobre cosas Extrañas Y estará Chido Para sacar El demonio Que lleva SimCivy Adentro Eres Malo Lo voy a preguntar Eres malo No Tú eres malo Héroe Héroe es un monstruo Contaminas Héroe es un monstruo Eres un monstruo Contamina este planeta Que es bien hermoso Cuidado Cuídalo Escribes De la verga Pues chupas Me alburé Otra vez Limas Culero Hombre guapo Ay pinche Joto 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 Tu novia me gusta No tengo Novia Eres guapo Si pero Soy Pendejo Te amo mucho Puto Pato Peto Le pongo peto 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 Petolín También pendejo Bye Nos vemos Nos vemos ahorita Verga Que feo Bueno Vichos Le pueden preguntar Cualquier tipo de mamá Es este Tarado De Sipsimi Y este Mándeme preguntas buenas Las más cachonas O las más cagadas O las más locas Se las vamos a hacer En otro Vídeo Nos estamos viendo Denle like Compártelo Luego ¡Ay!